Morro García De la Superliga ¿Qué esquema metes? 4-3-1-2 Así que es un enganche clásico En el arco rey Casco, Cardona, Izquierdoz, Montiel Enríquez Zavala Paul Fernández Enganche mágico que es García Vos, Morro García Claro Hay mucho García No, no, pero el mágico hay uno solo Guanchoppi, Badalones Y un técnico para este equipo Que salga a ganar Uy, y tengo que poner la mía O si no me van a sacar más fuerte Bueno, este fue el once al de Superliga De Morro García Morro, un placer Muy bueno Suscríbanse si les gustó Denle me gusta Hasta la próxima Nos vemos Going to the next and then ¡Suscríbete!